Trabajar con animales puede resultar complicado, pero estas dificultades no son nada comparadas con todos los beneficios que esto representa. En ETH Información Total Multimedia preparamos una serie de videos para conocer un poquito más a fondo cómo es trabajar con animales. Nuestra primera parada es el albergue Los Ojos de Dios, donde vamos a conocer a Rodrigo, un pequeñito de 5 años que recibe terapias, a Mariana, la equinoterapeuta del albergue, y a Lula, una yegua de 15 años que tiene 7 ya dando las terapias. Dentro de Los Ojos de Dios ofrecemos dos tipos de terapia ecuestre, una de ellas es la terapia asistida con caballos y la otra es la equinoterapia. Aunque las dos trabajamos con los caballos, hay una enorme diferencia. En la terapia asistida con caballos, el paciente no monta al caballo, sino trabajamos desde el piso. Entonces, pues esta terapia nos ofrece beneficios psicológicos, no tanto físicos como la equinoterapia. Son situaciones que se crean dentro del ruedo, incluso también utilizamos lo que es la terapia ocupacional. El paciente baña el caballo, lo cepilla, lo alimenta. El primero de ellos es la transmisión del calor corporal. El caballo tiene una temperatura 2 grados más alta que la de nosotros cuando está así, sin movimiento. Ya cuando se ejercita puede aumentar hasta 4 grados. Entonces, este calor nos ayuda a relajar los músculos del paciente, principalmente en el área pélvica, que es en donde está el contacto directo con el animal. Utilizamos de 10 a 15 minutos de la terapia para aprovechar este calor. Y posteriormente realizamos movilizaciones para que esta relajación no se pierda al momento de bajar al paciente del caballo. El segundo principio es la transmisión de impulsos nerviosos. Estos impulsos los envía el lomo del caballo. Yo no tengo nada que hacer, mi único trabajo es colocar al paciente en la postura correcta para que estos impulsos puedan llegar. Estos impulsos entran por cinturón pélvico, atraviesan médula espinal y llegan hasta el cerebro. Lo que hacen estos impulsos es juntar neuronas por medio de una sinapsis. Entonces, en donde no había movimiento, se puede generar movimiento. El tercero es la transmisión del patrón de marcha. Un paciente que en el piso no puede caminar, arriba del caballo lo está haciendo, ya que su pelvis oscila, rota y se eleva como si estuviera caminando. Entonces, con todo lo que llega al cerebro, se crean engramas, el cerebro registra la información de cómo es el patrón de marcha y podemos desarrollar una marcha en un paciente que no caminaba o perfeccionar una marcha inestable. Anatómicamente tienen que estar perfectamente musculados. Sus músculos paravertebrales, que son los que cubren la columna vertebral, tienen que estar muy bien desarrollados para dos cosas. Una, para impedir que el caballo se lastime, que podamos lastimar su espalda. Y en segundo, para evitar que se lastime también tanto el paciente como el terapeuta. Tenemos diferentes modalidades de terapia. Una es la terapia en monta gemela, que es paciente-terapeuta. Tenemos pacientes que montan tal vez solos, pero que todavía requieren la ayuda para manejar el caballo. En este caso, el terapeuta es el que lleva el dominio del caballo. O pacientes que ya montan totalmente independientes. Tienen que ser caballos relajados, de sangre que no sea caliente, que no se alteren. La alimentación también es importante, que sea una alimentación balanceada. Lula estuvo un año antes de que se iniciaran las terapias. Y ahorita es un excelente terapeuta, es nuestra consentida. Tiene un lomo grande, largo, perfecto para poder impartir las terapias en ella. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Laea. ¿Te gusta trabajar con los caballos? Sí. ¿Hace mucho que vienes? Sí. ¿Y cómo te sientes cuando estás en la terapia? Bueno. ¿Bien? ¿Contento? Contento. Él batallaba mucho para caminar. Ahorita ya dio su primer paso gracias a las terapias, equinoterapia, hidroterapia, a la ayuda de todos los terapeutas de aquí. Este ha avanzado bastante, pues gracias a Dios y gracias a la ayuda que le han brindado aquí. Él gateaba nada más, ahorita ya cabina de la mano, pues, batallando, pero ya se desplaza un poquito más con su andador, pues, va muy bien. Gracias. 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 ¡Sí. ¡Suena de plaza! ¡Pues el truco! ¡Pues el truco! ¡Te gustaría un truco!